Dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gasto de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías Ustedes no saben lo que es estar en alta mar Con 200 cueros Que la zafata te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbado